También, bellos niños y niñas, recordamos todas las actividades que hacemos en el hogar. Ayudamos a nuestra madre y a nuestro padre. Miren, limpiamos, limpiamos, limpiamos todo, todo muy ordenadito. Limpia, limpia, dejas todo en su lugar. Limpia, limpia, todo debes ordenar. También no olvidemos ordenar nuestra cama cuando nos levantamos. Miren qué bonita queda, bien ordenadita. Ayudemos siempre a papá y a mamá con las actividades del hogar. Recogemos todos los juguetes, los dejamos en orden. También podemos colaborar regando las plantas. Qué bonitas las plantas. No olviden ayudar a su padre y su madre en todas las actividades del hogar. Recoger los juguetes, ordenar los zapatos, la cama. Y podemos también ayudar a ubicar bien todos esos platos y esos vasos. Es una actividad que podemos hacer en el hogar. También estuvimos conversando en esta semana cómo debemos comportarnos en el jardín de niños. Sabemos que ahorita por la pandemia no podemos asistir. Pero cuando estemos de regreso en nuestras clases presenciales, no olviden cuidar todos los materiales que hay en el centro educativo y en cada uno de los espacios de aprendizaje. Aquí tenemos el espacio del arte. Miren, ordenamos todo después de haber utilizado cada material. Sean paletas, sean tijeras, crayolas, las letras, el papel, la témpera, los tapones. Lo ubicamos todo en su lugar. Claro, no olvidemos que el orden nos da una imagen que asegura que cada uno de ustedes son educados y educadas. Compartamos también el material con los compañeros. Si alguien necesita paletas y otros niños necesitan la mía, debemos de compartir con ellos en el jardín de niños. También no olviden que cuando su maestra está hablando, ustedes están escuchando en silencio para que puedan aprender todo lo que su maestra o maestro les dice cuando está dando sus clases. Así es que ya saben, hay que estar calladitos recibiendo todas las clases. Pedimos permiso también si deseamos hablar. O pedimos permiso también si necesitamos ir al baño. Porque les recuerdo, el respeto es un valor que lo debemos practicar todos los días. Y demostramos el respeto cuando utilizamos estas reglas. Como pedir permiso, levantar la mano. Eso significa que estamos tomando todas las cosas de manera respetuosa. Así es que niños y niñas, no olviden cómo debemos comportarnos en el centro educativo, utilizando todo lo que hemos venido aprendiendo esta semana. También estuvimos hablando de las normas de etiqueta y protocolo. Es decir, todas aquellas actividades que realizamos de manera adecuada para demostrar nuestros modales en la mesa. Y donde es que tomamos los alimentos, en la mesa del comedor, no lo olvides, en la cama no es, ni en el mueble tampoco. Lo primero que debemos hacer es lavarnos muy bien nuestras manos con abundante agua y jabón. Aquí tenemos varios utensilios de la cocina, son muchos más. Tenemos un plato seco, el plato que es más hondo. Las cucharas también están, los cubiertos, los cuchillos, las copas. Tenemos por acá un vaso. ¿Se acuerdan de la poesía? Decía así, sube llena y baja vacía. Y si no me apuro, la sopa se enfría. ¿Qué será? ¿Qué será? Muy bien, la cuchara, yo sé que ya adivinaron en su casa. ¿Qué debemos hacer niños? No olvidemos sentarnos con posición erguida, espalda derecha, a media silla. El mantel o la toalla, verdad, en la cual pues utilizamos para linciarnos nuestra boca, la ubicamos en el regazo, es decir, nuestras piernas. Nunca podemos hacer esto de llevarnos del plato así a la boca, no, no, no. Para eso tenemos la cuchara. Y no olvidemos que no debemos comer con nuestros dedos, no, 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 tampoco lo podemos hacer. No hablar con la boca llena porque entonces nadie nos va a entender. Son algunas de las normas de etiqueta y protocolo. Sabemos que hemos aprendido mucho durante esta semana. Tomamos el vaso de esta manera. No haciendo ruido al tomar el agua o el refresco, igual que al tomar la sopa. Yo sé que desde ahora en adelante van a poder sentarse a su mesa del comedor de una manera ordenada. Hasta luego.